Y llegó el momento de conocer a los dos famosos que competirán por la decisión de la familia Ortega. Revelemos ahora las puntuaciones finales, por favor. Los dos famosos que van a luchar son Cecilia Piñeiro con 21 puntos y Gianni Len. Gianni Len y Cecilia Piñeiro. Ellas dos serán las parejas que van a competir por la decisión de la familia Ortega. Eso, los quiero bien prendidos y poniendo mucha atención porque entramos a la segunda fase. Es bien importante, ¿ok? Vamos a mandar a Ariel a la gran final, eso está importante, ¿ok? Muy bien, a la final del domingo va a competir. Entonces, a poner atención, vamos para allá a la segunda fase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!